Noticia Michoacán, pioneros en la información. No, mira, si se refieren a que el ayuntamiento sea un generador de empleo, yo creo que al contrario. El ayuntamiento debe de reducir los empleados. El ayuntamiento puede trabajar con menos empleados, pero más eficientes, calificados y con las capacidades necesarias, con los estudios necesarios, para que sea eficiente totalmente y pueda dar resultados. Pero si vamos a meter chambitas o compromisos políticos nada más para que el municipio genere empleo, pues imagínate, ¿no? Eso no va a funcionar, entonces te vas a acabar el dinero en esas cosas o en esos gastos y vas a dejar de producir otras situaciones, ¿no? Pero es lo mismo, vuelvo a lo mismo, desconocen el presupuesto municipal, no lo conocen, no saben ni cuánto dinero llega, no saben ni cómo se aplica el dinero, ni cómo se aplica el recurso y entonces pues se ponen a decir cosas que no. Yo los entiendo porque es un proceso electoral, entonces denme currículum, yo les prometo trabajo, voten por mí y pues luego nada. ¿Por qué? Porque no es factible, porque no es posible. Entonces, qué mal que lo hagan, digo, yo lo entiendo, pero pues también la ciudadanía debe estar muy atenta de estas bolsas de trabajo que al final de cuentas son un engaño y es algo imposible, pero repito, es lo mismo, volvemos al tema de que desconocen la situación. Bueno, desconocen que hay una reforma a la ley orgánica, desconocen el tema de auditoría, desconocen cómo se opera en un tema del ayuntamiento bajo la ley, qué debes de hacer, qué no debes de hacer, qué puedes hacer y pues por eso luego decimos disparates o andan diciendo disparates, generando obras que, o diciendo que van a hacer obras que la verdad no son imposibles, no las van a poder hacer. NM Noticias, pioneros en información.